Y aquí andamos a través de hoy 89.7, todo el pop, todo el tiempo, platicando con uno de los consentidos también de la banda de Oye que pues prácticamente han pasado los años y él sigue relajado, tranquilito, ya platicamos. ¿Cómo pasan los años que ahora hablamos de la diferencia entre el cilantro y el perejil? Mi querido, Abraham Mateo, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, hombre, muy contento de estar aquí de nuevo, ya lo echaba de menos. Ya, 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 tuvimos una charla y una entrevista que pueden checar a través de hoyadigital.mx, lo hicimos a través de Zoom, como se venían haciendo algunas entrevistas, ¿no? De post-pandemia también y acercándonos un poco también a tus fans para platicar, pues vaya, lo que se viene en este año para Abraham Mateo, que tres años tenías ya que no venías a México, Abraham. Sí, claro, bueno, desde 2019, que no venías. ¿2019, se extrañaba? Hombre, claro, se extrañaba muchísimo, ya era, era vital, ¿sabes? Era necesario venir para acá con los fans de México, que siempre me dan tanto cariño, tanto amor y, bueno, feliz de estar aquí, disfrutando este viaje al máximo. Y tengo pensado venir en diciembre otra vez, o sea que, que nada, que dentro de poquito me tenéis por aquí de nuevo. Nosotros felices de tenerte acá, sobre todo porque sabemos que amas la comida mexicana. En mi computadora no lo pueden ver, pero a través de redes sociales, sí, miren, le estaba enseñando aquí cuál es el pápalo, quelite, ¿no? El pápalo. El pápalo, el cilantro y, bueno, pues hablando un poco acerca de la comida mexicana condimentada, que te echaste una buena parrilladita, me decías. Sí, sí, en un, bueno, al lado del hotel justamente fui a comerme una fogonada. Fogonada. Una fogonada al pastor. ¿Qué tal? Increíble, muy buena, la verdad que es súper buena, lo único, lo que estábamos hablando antes, el cilantro es lo único que se me resiste un poquito en México, pero obviamente yo amo la gastronomía de aquí. Te encanta. Pero es verdad que, bueno, leí hace poquito lo del gen este, que tú puedes nacer con un gen que o amas el cilantro o te sabe un poquito a metal o a jabón o algo así, y yo creo que he nacido con ese gen, bro. Que te sabe como a jabón el cilantro. Un poquito, un poquito, pero obviamente lo puedo tolerar, ¿sabe? Tampoco es como, pero todo lo demás me encanta, solamente el cilantro se me resiste un pelín, pero siempre que estoy aquí aprovecho y me como unos buenos tacos y unas buenas flautas de pollo y, bueno, en fin. Oye, conoces muy bien, ¿agüita de horchata o jamaica? ¿Qué te gusta más? Jamaica he probado. Jamaica. Horchata no he probado todavía. Un poquito con leche ahí, pero bastante buena también, muy refrescante sobre todo. Muy refrescante, sí, sí, sí. Y ayer paré en una farmacia y me llamó mucha la atención porque allí en España no hay, pero me compré un agua así como de vitaminas de coco y una cosa así que estaba buenísima. Uy, muy buena, muy buena. Eso regularmente lo acostumbramos, sobre todo en las farmacias, es como nuestra bebida de domingo, porque para curar un poco la resaca necesitamos hidratarnos sabroso. Pero es muy rica también, sobre todo cuando también haces ejercicio o vas a correr, preparas esta agüita de coco con sales minerales y te hidrata muy bien. Buenísima, buenísima. Yo tengo pensado llevarme un par de ellas en la maleta a España porque están súper ricas. Oye, pues después de tres años que prácticamente, digo, por razones que ya conocemos, también se vea complicado que vinieras acá a México. ¿Qué cosas te vas a llevar a España? Porque seguro hay muchas particularidades o cosas que son tus consentidas o favoritas de México que tienes que sí o sí tener por allá. Bueno, obviamente un buen mezcalito, un mezcalito que me pienso llevar para allá, para mis padres también, para mi hermano a España. Y qué te puedo decir, hombre, obviamente todo lo que me pueda llevar de aquí. ¿Qué me aconsejarías tú llevarme de aquí, por ejemplo? Pues ya que te llevas el mezcalito, una buena sal de gusano que va muy bien con el mezcal. Sal de gusano. Sal de gusano, ligeramente picante que va acompañado. Acá se toma el mezcal con un poquito de naranja, rodajitas de naranja, sal de gusano y un mezcalito muy bueno para degustar con tus papás. Pues mira, eso me encantaría llevármelo. Luego también mazapanes. Uy, mazapanes. Me encantan los mazapanes. Me encantan, obviamente, que son de maní, ¿no? Sí, así es. Son unas cosas así redonditas. Exacto. Y me encantan, la verdad, siempre que estoy en los comercios o lo que sea, pues me como uno y me quedo tan ancho. Mira que tus fans, que son muy, muy, muy cariñosas contigo, seguro están tomando nota de todo lo que te encanta y que seguro también lo saben, ¿no? Porque hay muestras de cariño desde que llegas en el aeropuerto, desde que estás en eventos como el viernes pasado, ¿no viste por ahí en Bresh? ¿Te vimos? Sí, estuve por ahí por la Bresh. Obviamente, nunca había estado en la Bresh de aquí de México, siempre en Madrid, en España, pero me encantó, ¿sabes? Además que se siente súper familiar. Y me encantó. Fue un evento que disfruté muchísimo. Pude cantar ahí para la gente, tomar un poquito, además, con algunos compañeros míos, incluso de mi país. Ajá. Estaba Leo Richie, estaban varios compañeros míos. Estaba Darell también, bueno, de Puerto Rico. Estaba Danny Ocean. Y, pues bueno, lo pasamos súper bien. Y, pues, como te digo, pude cantar ahí un par de temas y salimos de allí súper contentos. Oye, bueno, han pasado los años y, pues, ¿qué? 25 años traes ahorita, ¿no, mi querido Abraham? 25 años. 25 años. Cuartito de siglo, pero bueno, has pisado escenarios importantes a nivel mundial, colaborado con grandes artistas también, que bueno, por mencionar algunos, J-Lo, Alejandro Sanz, ahora con Malú también en un proyecto interesante. Pues, vaya, te vimos hasta boxeando también a todo lo que da. Ya lo hablábamos, te preparaste bastante bien. O sea, eres un artista muy completo y que en algunas entrevistas lo has admitido también. Te gusta reinventarte para también demostrarte a ti mismo que puedes hacer cosas nuevas. Hombre, siempre yo creo que hay que reinventarse, ¿no? Y arriesgar y hacer cosas diferentes. En este caso fue lo del boxeo, fue una locura, ¿no? Pero, bueno, tuve la suerte de ganar la pelea. Claro. Y, pues, fue una de las experiencias que te puedo contar más loca de mi vida. Y ahora, pues, estoy centrado en la música de nuevo al 100%. Claro, eso fue una cosa esporádica ahí que salió... Divertida también, ¿no? Una cosa divertida, sí. Una cosa divertida, pero claro, que me la tomé muy en serio porque allí eso, pues, la gente se lo toma en serio. Se preparan durante cuatro meses para esa pelea y yo estuve nada más que 20 días preparándome para eso. Pero, bueno, aún así gané la pelea y fue una cosa que fue un boom en las redes sociales. O sea, fue el evento de streaming con más visualizaciones, ¿no? Con más espectadores de habla hispana del planeta. Pero, bueno, algunos podrían decir, ay, qué fácil, Abraham, si nada más ante las cámaras. No, tu preparación también tuvo una exigencia importante y lo vimos en la parte física. Lo platicábamos hace un mes que también, bueno, esta exigencia, no solamente como deportista, sino, bueno, entrar a una disciplina como el boxeo también, implica que necesitas cambiar ciertos horarios o cómo fue esta rutina. Pues, mira, yo me levantaba súper temprano, me iba directo a la cámara hiperbárica, es una casulita donde tú te metes a respirar oxígeno y tal para ganar un poquito de resistencia. Claro, como tenía dos semanas nada más para prepararme, pues, tenía que ir con todo, ¿sabes? Entonces, entrenaba seis horas diarias y así fue que, pues, bueno, llegaba a casa siempre con el ojo morado. ¿Un hielito o algo? ¿Qué te recomendaban? Nada, mira, me recomendaban vitaminas, me recomendaban antiinflamatorios musculares, me lesioné la cadera, me tuvieron que infiltrar la cadera, el codo durante el proceso de entrenamiento. Fue muy duro, la verdad es que fue muy duro y, bueno, pero no me arrepiento, o sea, fue un regalo el poder vivir una experiencia así, ¿no? Mi película favorita es Rocky Balboa. Por 20 días me sentí como Rocky. Me metí en el cuerpo de Rocky y viví mi peli favorita, o sea, en primera persona. ¿Qué tal? Oye, quédate con nosotros. Platicamos hoy con Abraham Mateo desde España, que anda por aquí esta semana visitando la cabina de hoy y también a todas sus fans en México. Y bueno, ahorita nos platicas. Hoy hablamos particularmente en este espacio, se llama Aquí y Ahora, con tu servidor Sergio Mejía, acerca de en qué momento se encuentra Abraham Mateo aquí y ahora. Te quedas para platicarnos también acerca de tu carrera, cómo cierras el año y sobre todo el valor de la amistad. ¿Te late? Por supuesto, por supuesto. Guau, lo que nos platica mi querido Abraham Mateo acerca de esa experiencia como boxeador, pues vaya, tremendos golpes que te daban ahí, ¿no? Hasta te inventaste nombres de golpes también para tener un código con tu entrenador. Pues claro, pues claro. Pues al final, pues teníamos nuestros códigos. A cada golpe le teníamos un nombre. Por ejemplo, Clara. Clara era la chavalá con la que yo hacía sparring en el gimnasio y eran directos de izquierda. Y el Esti, el Esti, por ejemplo, era el golpe más fuerte que tenía, ¿no? En este caso es el nombre de mi novia, pero era el golpe más fuerte que yo podía ofrecer. Entonces mi entrenador desde la esquina me decía, tírale un Esti, tírale un Esti. Y entonces el rival no sabía lo que era. Claro. Y era una forma también como de tenerle un poco nervioso. Era un poco como los videojuegos. ¿Jugaste Street Fighter? Sí. Tírale un a Duken, ¿no? Un a Duken, exacto. Un a Duken, ¿no? Pero era de los fuertes. Pues mi Esti era el Duken. Tu a Duken, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, increíble, increíble. Pero bueno, pues una buena etapa también dentro de la parte de preparación y sobre todo como experiencia. Creo que fue algo finalmente que te dejó grandes experiencias. Me dejó mucha experiencia y sobre todo una filosofía de vida diferente con la que aprendí muchísimo. Me hizo más fuerte mentalmente y sobre todo contento de yo haber podido demostrar que aunque tengas dos semanas de preparación contra alguien que tiene cuatro meses entrenando, todo se puede conseguir. Si le pones ganas y le pones empeño, si entrenas duro al final y te enfocas en una cosa y la visualizas. La ley de la atracción, ¿sabes? Si al final lo pones en el universo, todo lo que te propongas al final acaba pasando. Oye, tu trayectoria ha tenido una gran cantidad de sorpresas para los fans en materia musical también. Ahora hablando un poco acerca de esta faceta y de las cosas y colaboraciones que has tenido. De repente encontrarte en internet y ya te ubican como el rey midas de los temazos. O sea, con la colaboración que tienes es un bombazo auténtico. Y últimamente también ya colaborando con un grande como es Sebastián Yatra, nos platicabas hace un mes de la experiencia que ha sido de los temas del otoño también y que allí en España ha pegado con todo. Acá en México no es la excepción, también has estado, pero pues cuidándote con los grandes, ¿no? Hablábamos del boxeo, pero acá también con tu música, pues das golpes fuertes de autoridad. Mira, eso me pone muy contento porque al final yo trabajo para hacer música en el estudio y que llegue a la mayor gente posible, ¿no? Y aquí en México pues siempre he tenido mucho público que me ha apoyado y estoy contento de estar aquí y de agradecerles todo lo que no he podido hacer durante estos dos años que he estado más enfocado en España, pero realmente siempre los he tenido presentes en la mente y en el corazón, ¿no? Tenías 14 años cuando lanzabas Señorita. Después te vimos también al lado de una banda que a la postre pues también adquirió un récord Guinness con CD9, que estuviste con ellos, ¿no? Los viste crecer también, que fue un bombazo auténtico. Y ya desde ahí pues tú traías como una línea también de vida donde la música ha sido parte importante de tus actividades. Ahora apoyas también en un proyecto como La Voz, el ver a talentos nuevos, el ver y pues reflejarte también de cierta forma con el talento que viene. ¿Qué es lo que les aconsejas? ¿Qué les dices? Bueno, sobre todo desde mi experiencia, ¿no? Poder darle los mejores consejos posibles. Yo, a ver, considero que también soy joven para dar consejos, pero bueno, todo lo que pueda ayudar ahí en ese programa. Yo estoy ahora mismo en La Voz de España, de Coco con Malú. Y es duro también decirle pues de repente a gente que no puede pasar a la siguiente gala o lo que sea, pues es complicado. Pero me ha gustado mucho la experiencia, sobre todo el poder ayudar a gente, ver la cara de ilusión de los chavales, ¿no? Que están empezando en la música o que llevan de repente tiempo en la música, pero quieren ganar el programa. Y pues siempre desde mi experiencia he intentado ayudarlos en todo lo posible. Y ahí con Malú también hemos hecho muy buen equipo. Y bueno, ojalá el día de mañana poder estar aquí también en La Voz de México, pues sería también algo que me encantaría, me encantaría. Hablar de estas duplas de complicidad también en cuanto al talento, hablemos de amistad. ¿Para ti qué representa la amistad? La amistad. La amistad es... ¿Cuántos amigos tienes ahora? ¿Contados o tienes mucha gente? Amigo. ¿Amigo o amigo? Muy poco. Amigos muy poco. Amigos amigos de verdad son muy pocos. Yo siempre he dicho que los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano. De hecho yo a mis amigos, de verdad amigos, los llamo dedos. O sea, imagínate. O sea, yo cuando, por ejemplo, mi entrenador personal, por ejemplo, Pablo, es uno de mis dedos. ¿No? Nacho Fano, también un colega que tengo que es DJ en España, también es uno de mis dedos. Y los llamo así. O sea, dedos, ¿cómo estás? No sé yo, ¿eso cuánto? O sea, en plan, como son los dedos de una mano, pues creo que ni llega a cinco. O sea, que realmente yo los amigos que tengo los sé apreciar muy bien y soy muy selectivo para la gente que decido tener en mi vida. Y es bonito porque al final son personas que te dicen lo que piensan. Independientemente de quedar bien contigo, siempre te intentan decir la verdad y eso pues se valora mucho y se agradece mucho. Y musicalmente, dentro de tantas colaboraciones, sin duda, también necesitas una gran complejidad y una buena química con la gente con la que has colaborado y con la que viene. ¿Cómo sabes, además del apoyo de tu equipo, definir cuando tienes una buena línea de comunicación y que sabes que va a ser un bombazo auténtico el siguiente tema? Yo creo que son, pues, un feeling, ¿sabes? Yo creo que es un feeling realmente cuando acabas una canción, tú se la pasas a tu equipo, de repente ves las reacciones en la gente. A mí me gusta cuando yo hago una canción, compartirla con mis amigos y compartirla con mi equipo de trabajo, con mi familia. Y cuando ves las reacciones de esa gente, ahí es cuando de repente te das cuenta de que una canción es buena o no, ¿no? Y a mí me gusta mucho dejarme llevar por la gente y suelo tener muy en cuenta las opiniones de las personas que me importan. Y creo que esa es la mejor guía que uno puede tener, ¿no? Para sacar los mejores temas y siempre intento, pues, eso, ¿no? Nutrirme de opiniones de gente que sé que me van a decir la verdad y cuando un tema no vale me lo van a decir y cuando es increíble me lo van a decir. Entonces, pues, yo creo que esa es la clave también del éxito, ¿no? Encerrarte en tu burbuja, sino también dejarte guiar por la gente que te quiere. Pues son grandes lecciones de humildad y creo que tú eres una persona bastante sencilla que además, como bien lo comentas, ¿no? Abres tus oídos a las opiniones y a los comentarios constructivos que realmente de tus dedos seguramente llegan, ¿no? Cuando te estás equivocando, cuando pierdes los pies del piso, cuando siempre hay una persona que te dice, eh, vamos por acá, ¿no? O te escucho, pero sin juzgar, te va guiando también y te recuerda lo que eres. Tus raíces sobre todo y la gente que te estima y que te quiere, te ha acompañado y en todo momento ha estado contigo. Aquí y ahora, ¿dónde está Abraham Mateo? Además de musicalmente estrenando sencillo con Sebastián Yatra, ¿personalmente? Personalmente muy bien, personalmente muy bien. Bueno, pues ya tengo 25 años, llevo viniendo aquí desde los 15 años, ¿no? Yo siento que había una evolución musicalmente y personalmente muy grande y ahora lo estoy mostrando más que nunca. La verdad, tanto en mi música como en mis redes sociales, en mi día a día, estoy contento de todo lo que está pasando y, bueno, y con ganas de venir el próximo añito aquí a México y traer ya la gira y hacer firmas de discos y todo lo que siempre he solido hacer por aquí que se echa de menos, ¿no? Ahora que estuviste el viernes también compartido con las fans mexicanas también y los fans que, pues, te extrañaban, ¿no? Seguramente también es una punta de lanza para lo que se viene el próximo año y lo que tendrás preparado. Queremos sacar el disco ahora en febrero. Ahora, a principios del año que viene, sacamos el disco. También hacemos gira, que la queremos empezar un poquito antes del veranito, si es posible, y traerla para acá. Para nosotros es una prioridad y ojalá en mis redes sociales pone algo prontito, ¿no? Me haría mucha ilusión sentir esa energía del público mexicano que es inconfundible. Pues nos encantará tenerte por acá para que lo estrenes también. Sabes que es tu casa, oye, y que hemos seguido muy de cerca también todo tu trabajo, toda tu trayectoria. Y, pues, eres de los consentidos de la banda de hoy, me quedo, Abraham. Muchísimas gracias. De verdad que sí, un placer. Abraham Mateo está en la casa. Esto es Hoy 89.7. Todo el pop, todo el tiempo. Nos despedimos con algo, alguna anécdota que hayas tenido en esta visita a México que quieras compartir con tus fans, Abraham. ¿De esta visita a México? Pues mira, me encontré con Sofía Reyes hace poquito. Estuvo acá también, ¿eh? Sí. Sí, claro. Y, pues bueno, pues me hizo mucha ilusión verla porque nosotros tenemos el tema este de que ha pasado y hacía mucho que no nos veíamos, ¿no? Y de repente ella se estaba quedando en un hotel y me dijo que la recepción del hotel estaba llena de fans mías que se pensaban que yo me estaba quedando en ese hotel. Y le estaban preguntando a ella, oye, ¿y dónde está Abraham? Porque no lo estamos viendo por aquí, ¿sabes? Yo realmente me estaba quedando en otro. Y, pues nada, fue un momento así gracioso que compartimos y cuadramos también para juntarnos en el estudio, que es otra de las anécdotas grandes de este viaje. Así que ojalá salga otro temazo con Sofía pronto, ¿no? Que además es tipaza, ¿eh? Tipaza. Tipaza, la verdad que sí. Y que seguro será también una gran colaboración en caso de que surja. Ojalá que sí, ojalá que pase también. Y bueno, pues mientras tanto te esperaremos con los brazos abiertos, con mucho taco al pastor y con muchos mazapanes también. Muchas gracias, ¿eh? Abraham Mateo está en la casa. Este es Hoy 89.7.7. Todo el pop, todo el tiempo. 12 con 40, 20 grados. Quédate conectado.